¿Sufres de dolores de cabeza y migraña constantemente? Aquí en Law Chiropractic definitivamente te podemos ayudar. ¿Cómo? Con ajustes. Cuando hablamos de los nervios de las cervicales arriba, estos nervios van hacia tu cabeza y cara, creando dolores de cabezas, mareos, presión y dolor detrás del ojo. Ven a Law Chiropractic, te hacemos un examen, te hacemos un plan y buscamos los resultados que quieres.